El Ministerio de Trabajo ha llevado este jueves al Consejo de Ministros para su aprobación un paquete de medidas en materia laboral y de prevención de riesgos en el que se contempla la modificación del Estatuto de los Trabajadores para incluir un nuevo permiso retribuido con el que blindar el derecho a ausentarse del trabajo en caso de catástrofes. En concreto, se incorporará al Estatuto de los Trabajadores lo que trabajo denomina permisos climáticos, hasta cuatro días de permiso remunerado para el trabajador por la imposibilidad de acudir al centro de trabajo ante una catástrofe, prorrogables, hasta que desaparezcan las circunstancias que lo motivaron. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha explicado que a partir de esos cuatro días las empresas podrán ubicar a esos trabajadores en un ERTE o prorrogar el permiso contribuyendo a sufragarlo. La ministra ha explicado que estos permisos, que se incorporan a la legislación, permitirán a los trabajadores no acudir a su puesto de trabajo por razones de emergencia climática, como se ha hecho provisionalmente con los trabajadores afectados por la DANA. Será obligatorio para todos los convenios colectivos negociar protocolos de actuación que recojan medidas de prevención de riesgos laborales frente a catástrofes y fenómenos meteorológicos adversos.